Este lunes inició la Semana de Donación de Órganos y Tejidos 2016, que tiene como objetivo que exista la suficiente conciencia de parte de los ciudadanos para la donación de órganos, precisa el doctor Eliud Aguirre Vázquez de la jurisdicción número 8 de la Estaría de Salud al inaugurar este evento. Es por eso que estamos nosotros concientizando a la población, para cada vez más, esto ya tenemos varios años con esta semana donde hacemos la concientización de la cultura de órganos, y cada vez estamos más y más concientizando a la población, pues para que tengamos esta cultura de la donación de órganos. ¿Cuáles son los órganos que más? Prácticamente los trasplantes de córnea, es el primer lugar donde hay más trasplantes de donación. De córnea, es la primera. La segunda tenemos de riñón, la tercera de hígado, y ahí se van, este, maltratando hígado, corazón. En el acto habló el señor Luis Carlos Garza, quien dio un testimonio de vida. Y honesto, de corazón, estoy muy agradecido, muy agradecido por ese favor que me hicieron, de conseguirme ese hueso de ferroné, que en este momento lo traigo, y gracias al Consejo Estatal que pudieron hacer el favor de esa donación, hoy camino, señores. Hoy estoy nuevamente de pie y estoy laburando. Y aunque no lo crean, todos los días que me levanto, lo primero que hago es darle gracias a Dios. Y darle gracias a tanta gente que estuvo conmigo en estos momentos que... Era muy difícil para mí vivir una vida así, inútil. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.